Hola usuarios de Linux, en esta ocasión les mostraré cómo instalar GIMP 2.9.4 Aunque este video está grabado en Ubuntu, los comandos mostrados son válidos para cualquier distribución basada en Debian, como lo son Linux Mint o Elementary OS. GIMP es uno de los editores de imágenes más populares que podemos encontrar, gracias a que es libre, gratuito y muy potente. Durante mucho tiempo ha sido capaz de plantar cara a alternativas de pago como Photoshop, además de que lo podemos encontrar preinstalado en gran parte de las distribuciones Linux. Sin embargo, el desarrollo de GIMP bajó su ritmo durante mucho tiempo y el programa se quedó atrás frente a otras alternativas, incluso las que podemos encontrar en Linux, como Krita. Pero en los últimos meses, el desarrollo de GIMP ha recuperado su ritmo y en la rama de pruebas 2.9 se han añadido muchas características muy interesantes. Y con el lanzamiento de la última beta 2.9.4, considero que esas novedades hacen que valga la pena descargarlo, incluso si no es una versión estable. Pero bien, si intentas descargar GIMP 2.9.4 desde el sitio oficial, te harás cuenta que no hay ningún instalador por ninguna parte, por lo que lo único que te queda es descargar el código fuente por ti mismo para tu distribución, lo que puede ser un gran dolor de cabeza si no tienes las dependencias adecuadas o el tiempo necesario para llevar a cabo esta tarea. Afortunadamente, existe un repositorio oficial para Ubuntu que nos permite disfrutar de la última versión de GIMP sin apenas esfuerzo. Los comandos los dejaré en la descripción del video para que puedan utilizarlos en la terminal cómodamente. Para comenzar, escribimos el primer comando que les dejo en la descripción y presionamos Enter. Será necesario que demos permiso de superusuario para poder continuar. Y después presionaremos Enter para confirmar nuestra selección. Ahora escribimos sudo apt update para actualizar la lista de repositorios del sistema. Y ahora procederemos a instalar GIMP con sudo apt install GIMP. Pero antes de continuar, les recomiendo agregar un espacio y escribir GIMP-Chemic y otro espacio y GIMP-Flugin-Registry. Y confirmar la instalación presionando S. Estos dos últimos comandos nos permitirán instalar dos complementos de GIMP muy importantes. El primero de ellos es GMIC o GIMIC, una lista con más de 400 filtros de GIMP que nos permitirán aumentar su potencia considerablemente. Mientras que el otro es la colección de los plugins más destacables de GIMP. Solo nos queda esperar a que termine la descarga e instalación del software. Ahora abrimos GIMP y listo. Ya tendremos la última versión de GIMP en nuestro equipo. Lo primero que notarán es esta nueva pantalla de inicio. Además de otras novedades como la interfaz renovada, la herramienta de transformación unificada, previsualización en vivo de filtros y degradados y mucho más. Espero que te haya sido útil el video. Nos vemos luego.